Una decisión, una ordenanza que afectaba a las macrogranjas de cerdo. Cuéntanos. Sí, vamos con el relato de los hechos. Nos situamos el lunes de esta semana en el Ayuntamiento de Lorca. Hacia las 10 de la mañana, todos los concejales del Ayuntamiento estaban reunidos en la sala de plenos, excepto el alcalde, el vicealcalde y el edil de urbanismo, que se encontraban en una sala contigua, reunidos con representantes de los ganaderos. Una reunión previa a la votación en ese mismo día, al cabo de unas horas, de unos minutos, de esta moción que pretendía evitar que nuevas explotaciones de ganado porcino o ampliaciones pudieran instalarse a menos de 1.500 metros de núcleos urbanos. Una moción que se había acordado por unanimidad de los grupos tiempo atrás. Bueno, pues eso es lo que ocurría dentro del Ayuntamiento. Fuera había algunas personas manifestándose, eran ganaderos, estaban, como ven, en el exterior del Ayuntamiento, cuando, de repente, cerca de las 10 y 20 de la mañana, ocurre esto que van a ver. Un grupo de esos manifestantes consigue burlar la protección policial y acceder al edificio. Como está viendo la policía local, intenta frenarles dentro, pero solo lo consigue con algunos de ellos. Otro grupo consigue, como ven, acceder hasta la primera planta. Al otro lado de esas paredes están los concejales, está el alcalde, también vecinos, asistentes al pleno, escuchando esos gritos e incluso temiendo por su integridad física. Escuchen como lo contó el propio alcalde. Pues hemos pasado realmente miedo. La policía local y la policía nacional, que estaban presentes, nos han asegurado y que no podían mantener la integridad física ni la seguridad de las personas y hemos tenido que suspender el pleno. Una tensión que también se trasladó al interior del pleno. Escuchen como se dirigían dos concejales entre ellas. Locos, la policía musical, la policía nacional Losoz, la policía nacional Las razones, las policía nacional Bueno, quienes acaban de ver gritándose, señalándose, son concejales de Izquierda Unida y de Vox respectivamente, ofreciendo ese espectáculo por el cual, que sepamos, hasta hoy solamente Gloria Martín de Izquierda Unida ha pedido disculpas por los gritos que se profirieron en el interior de esa sala por cómo subió la tensión. Pero, ¿qué es lo que ocurría fuera? O mejor dicho, ¿qué llevó a aquellos manifestantes, los que se saltaron el cordón, que obviamente no fueron todos, a actuar de esa forma? Van a escuchar que el delegado de gobierno, allí en la región de Murcia, afirma que muchos de estos ganaderos fueron engañados. Escuchen. Algunas fuerzas políticas han utilizado a algunas personas para poder llegar a una confrontación. ¿Qué fuerzas políticas utilizaron supuestamente a estos ganaderos para llegar a elevar el turno, para generar esa confrontación? Bueno, pues según el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Lorca, se trata de PP y de Vox. Así lo contó. Parece que esa intrusión en el edificio es fruto de una organización. Todos los concejales que participan de la corporación, tanto de Vox como del Partido Popular, se subieron a la cuarta planta. Bueno, Partido Popular y Vox efectivamente estaban en esa manifestación. En concreto, un exalcalde de Lorca del Partido Popular se encontraba entre las primeras o en la cabecera de esa manifestación. También importante destacar cómo el presidente de la región de Murcia, el popular Fernando López Miras, se apresuró a manifestarse de este modo contra el uso de la violencia en cualquier circunstancia. Importante eso, pero ¿por qué decía el Edil de Seguridad que había habido una instrumentalización por parte del Partido Popular, por ejemplo? Bueno, pues se podía referir a este tuit, amigos del PP Lorca, en el que se convoca a los ganaderos y a representantes de los mismos a apoyar el sector este lunes, el día de los hechos, por la mañana en el huerto de La Rueda. Fíjense en el detalle. ¿Cómo se usa una imagen de ganado vacuno para convocar a estos ganaderos? Cuando lo que se debatía o se intentaba debatir en Lorca, en el ayuntamiento, era una moción que solo tenía que ver con las granjas de cerdos. Y ese es el motivo por el cual algunos de los manifestantes han contado después que se han sentido engañados. Me da vergüenza ajena. Creo que en un momento nosotros no queremos dar esta imagen, pero se calentó mucho el ambiente. La gente dijo cosas que, como bien te digo, la desinformación muchas veces hace tomar decisiones que no son coherentes. Y esta es una de ellas. Yo fui muy desinformado. Pudo ser fruto de la desinformación. Por ahora lo que hay son siete acusados de desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, además de sanción al organizador de esta manifestación.